¡Hey! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Hace unas semanitas puse en la parte de comunidad una encuesta donde les preguntaba si ustedes sabían limpiar su equipo fotográfico y la gran mayoría respondió que no tenían ni idea. Entonces vamos a actualizar uno de los videos que hice hace mucho tiempo en el canal, uno de mis primeros videos, donde les muestro cómo limpiar y cuidar su equipo fotográfico que bastante costoso está hoy en día de la mejor manera posible. Así que si no sabes limpiar tu equipo fotográfico, este es el video para vos. Bueno, vamos a empezar con la limpieza de este objetivo, aprovechando que tengo que hacerle una limpieza porque está algo sucio. Como lo pueden ver, esperemos lo puedan ver desde cámara, tiene el cristal frontal bastante sucio y tiene algo de polvo, entonces lo que vamos a hacer es limpiarlo en este video para que ustedes aprendan cómo se hacen. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Alcohol isopropílico, agua destilada o agua estéril, una pera para soplar el polvo, una brochita o pincel de esas que vienen en el kit de limpieza para las cámaras, un pañito de microfibra y un atomizador para hacer la mezcla. Esta mezcla la podemos hacer de una forma muy fácil, o sea, es realmente fácil hacerla. Lo único que debemos de hacer es tener en cuenta las proporciones que vamos a usar de agua destilada con el alcohol isopropílico. Esto lo podemos hacer al 50-50, 50% de agua destilada o 50% de, perdón, con 50% de alcohol isopropílico. O podemos ir aumentando la proporción de alcohol isopropílico para que este líquido seque mucho más rápido. O sea, el secado de esto sea mucho más rápido, entonces podemos trabajar 40% de agua y 60% de alcohol isopropílico. Podríamos trabajar 30% de agua y 70% de alcohol isopropílico. Ya esa elección propia, como lo quisieran manejar. Bueno, vamos a coger el lente y con la brochita vamos a quitar el exceso de polvo del cristal frontal. Vamos a irlo eliminando la mayor cantidad de polvo posible. Aquí me quedó una hebrita del mismo pincel. Bueno, vamos a quitarlo. Voy a estar quitando la cantidad con la pera. Vamos a quitar las moticas que no salieron con el pincel para que quede la superficie lo más limpia posible. Ya que el polvo podría ocasionar que se raye el mismo lente. Y no es lo que queremos, porque lo que estamos haciendo es lo contrario, cuidarlo bastante. Pues bueno, quitamos el exceso de polvo con la ayuda de una pera. Luego lo que vamos a hacer es coger el pañito de microfibra y con el atomizador, la mezcla hecha dentro del atomizador. Ya sabemos que tenemos varias proporciones, ustedes elegirán cuál. Vamos a echar una o dos splash con el spray y vamos a empezar a limpiar el cristal frontal con movimientos circulares de adentro hacia afuera. Así como lo estamos viendo aquí en el video, de adentro hacia afuera lo vamos limpiando siempre. De adentro hacia afuera, movimientos circulares. Esto es muy importante, muchachos, muy importante. Con otra parte del pañito de microfibra que esté más seca, vamos a hacer los mismos movimientos y vamos a ir secando y quitando el exceso de este líquido de las partes más complicadas. Que por ejemplo lo normal es que sea entre el barril y el cristal como tal. Entre esa parte, lo están viendo ahí, pues siempre queda como una parte un poquito más húmeda. A mí no me gusta dejarla, entonces por eso trato de pulirla muy muy bien. Terminamos aquí ya de estar puliendo luego la última parte del lente y como podemos ir viendo, esperemos pues que me permite que se vea en la cámara que el cristal está quedando prácticamente perfecto y limpiecito. Les recuerdo que esta mezcla la pueden usar para cualquier superficie de cristal e incluso podrían limpiar directamente toda la cámara con este líquido. Con la pera pues quitamos las motricas que haya dejado el pañito de microfibra y habremos terminado. Entonces bueno, vamos a taparlo y vamos a reservar el lente porque vamos a hacer lo mismo con este otro lente. Estoy en día de limpieza de equipo, entonces vamos a limpiar. Otra vez con la brochita quitamos el exceso de polvo, lo mayor cantidad posible de polvo que podamos quitar. Listo, si nos quedan algunas motricas vamos a quitarlo con la pera y por cierto el agua destilada o agua estéril la consiguen en cualquier farmacia y lo que es el alcohol isopropílico en una empresa de químicos, una tienda de químicos, muy probablemente lo puedan conseguir fácilmente. Entonces no tienen excusa para preparar su propio líquido y evitarse estar comprando líquido para limpiar los lentes. Bueno, ahora sí, vamos a traer el pañito de microfibra. Echamos un poquito de este líquido y vamos a hacer exactamente lo mismo. Movimiento circular de adentro hacia afuera y con esto les aseguro que sus objetivos van a quedar perfectos y los van a mantener y los van a cuidar por mucho tiempo. Así que la inversión que están haciendo en este equipo fotográfico les va a servir por muchísimo tiempo. Entonces yo creo que este video es uno de esos videos valiosos que uno ve en su vida. Entonces bueno, vamos a quitar, secar el exceso de líquido, el cristal frontal, con una parte seca del pañito de microfibra. Sabemos siempre movimientos circulares de adentro hacia afuera. Y ya teniendo una vez seco el cristal frontal, pues ya tendríamos el lente totalmente limpiecito. Por eso, si nosotros vamos a limpiar el lente totalmente, o sea, vamos a limpiar todo el barril, les recomiendo primero limpiar el barril y por último dejar la parte de los cristales para no ir a ensuciar. Después limpiando el barril, el mismo cristal de nuevo. Entonces bueno, quitamos el exceso de moticas que nos haya quedado para que nos quede pristino, bien bien limpiecito. Y con eso estaríamos terminando la limpieza muy fácil y muy barato. Bueno muchachos, espero de verdad les haya servido mucho este video, hayan aprendido cómo limpiar y cuidar su equipo de mejor manera. Y lo mejor de todo es que costando muy poquito, un kit de limpieza yo creo que todos lo tenemos, un agua destilada o agua estéril, también como se llama, se puede conseguir realmente muy fácil. En cualquier farmacia y paños de microfibra tenemos por todo lado, o si no vamos en óptica y lo compramos. Entonces realmente es una forma muy fácil y mantenemos nuestro equipo 1A. Yo lo llevo usando esto desde hace como 8 años yo creo que aprendí a hacer esto y quiero compartirlo con ustedes. Así que si les gustó el video, les agradecería mucho si pueden dejar su pulgar arriba. Los que no se han suscrito al canal y les gusta el contenido que compartimos, pues sería muy agradable si se pueden suscribir, si quieren hacerlo. Y por supuesto compartir este video con esas personas que ustedes creen que esta información les puede ser de utilidad. Entonces no siendo más, me despido y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao, chao.